Iglesia, nunca te olvides que hoy necesitamos al Señor más que nunca. Hermanas que cantáis bien, hermanos que predicáis bien, hermano pastor que estás pastoreando, nunca nos olvidemos que hoy, hoy necesitamos al Señor más que nunca. ¡Aleluya! ¡Bendito sea nuestro Dios! Yo decía, no sé con quién, y le estuve diciendo, digo, lo mejor, lo mejor hoy como está la vida es cuando estamos bajo la cobertura de Dios. Cuando estamos en nuestro cuarto orando un ratico, cuando estamos leyendo o cuando venimos a los cultos, los quebraderos de cabeza parecen como que se van, las cargas como que se van, los problemas como que se van, no nos acordamos, disfrutamos cuando estamos en la presencia del Señor. Por eso, Iglesia del Señor, porque humanamente hoy la vida está muy mal, no voy a hablar que es la economía, que no dejemos la economía, que la economía no nos amargue lo que estamos disfrutando hoy, lo que estamos sintiendo hoy. No pienses en la economía, deja la economía para allá, mis hermanos. Es verdad que está ahí, pero no, que no te abraste, que no te apoque la economía, que nadie te quite la bendición del Señor. Hoy estás delante de la presencia del Padre, déjalo de atrás y extiéndete al supremo llamamiento. La gloria de Dios está aquí para bendecirte, restaurarte, y si estás enfermo, sanarte en el nombre del Señor. Olvídate de todo, aleluya, y ponte en las manos de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Yo voy a traer un tema que, mira, es doctrinal. Dentro de las doctrinas que tenemos básicas en Filadencia, del bautismo de la sangre de Jesucristo, pues yo la comparo esta, pues parecida a ella, y es esta, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. La ley de la siembra, es la doctrina más preciosa que estoy viendo. Y te digo algo, hoy estamos viviendo, hoy estamos viviendo lo que hemos sembrado. Lo que se ha sembrado, hoy lo estamos viviendo porque lo estamos recogiendo. Dice la Escritura, mirad con paciencia y con gozo, el labrador espera su precioso fruto. El labrador, mis hermanos y mis hermanas, todos lo conocemos, estamos en Castilla. Empieza a trabajar su tierra, empieza a sembrarla, y con qué paciencia, mis hermanos, dedica su tiempo a su tierra, para que en su tiempo recoja el fruto. Y se preocupa, mis hermanos, porque su tierra dé un buen fruto. Si hay piedra, se preocupa de quitar las piedras. Si hay abrojos, se preocupa de que no hay abrojos. Es decir, se desvela por su tierra, ha sembrado, y está esperando muchas veces, mira al cielo, y si hay sequía, está mirando al cielo, y esperando a ver si cae algo de agua. Y cuando cae agua, con qué alegría, con qué gozo, recibe ese agua del cielo. Pero pasa un tiempo, mis hermanos, y el labradón no se desespera, y el labradón no dice, bueno, pues lo dejo todo y no quiero saber nada. No. El labradón sabe que ha sembrado, y que a su tiempo tiene que recoger, y se necesita un tiempo para recoger ese fruto. Hay a veces, mis hermanos, que nosotros sembramos hoy el árbol, y a los quince días que hemos sembrado peras, peral, dame ya peras. No, mis hermanos, hay que saber esperar el fruto. Hay que tener paciencia, mis hermanos. mis hermanos, lo que siembres carnalmente y espiritualmente es lo que vas a recoger. Si yo, yo, mis hermanos, soy un antepático que vengo al culto, no hablo con nadie. Me siento atrás, no lo digo por mi tocayo José. Me siento atrás. Pasan todos los hermanos y les saludo. La cara áspera. Gloria a Dios. Y a luego quiero, ¿por qué este hermano que toca la guitarra por qué no me saluda? ¿Por qué no me saludas hermano? Porque él tiene más educación que yo y no se quiere poner a mi nivel tan bajo que yo tengo. Pero si él se pusiera a mi nivel, me diría, no te saludo. Mira, ¿sabes por qué no te saludo? Porque tú estás recogiendo lo que has sembrado. ¿Cómo te voy a recoger? ¿Cómo vas a ser amable si tú no eres amable en la iglesia? Si entras por la iglesia y no saludas a nadie. Y ahí hermanicas, no lo digo aquí en esta iglesia, ¿eh? Yo este mensaje lo estoy predicando por España, por donde voy. Si hay hermanas en las iglesias que vienen con las caras avinagradas, que vienen con las caras como desesperadas, hermanita, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Es que no se sienta ninguna hermana conmigo. Si es que no me saluda, llevo tres días sin ver y sale el punto. Si es que ni la pastora ni nadie me besa ni me dice nada. Pero hermanica, ¿qué te va a decir si estás recogiendo lo que has sembrado? Mire, 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 mire. Joel 2.21 dice así, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Somos tierra, mis hermanos, y esta tierra, tenemos que sembrarla y conforme lo que siempre es adquirir, vas a recogerlo. Amén. Miren. Este mensaje no se lo contéis a nadie. Me niego, ¿eh? Si hay a veces, mis hermanos, los predicadores, un gitánico que hay en Peniafiel, Dios le bendiga, nos llama picadores. Picadores. Hay muchos que son peor que los picadores. En el culto, con la corbata, la biblia. Hola, Dios te bendiga. Hola, Dios te bendiga. Hola, Dios te bendiga. Está bueno. Y en la calle. Y en la calle. Lo voy a decir sin el micro para que no me escuche nadie. Y en los mercados. Y en los mercados. ¿Qué te crees? Que te voy a pedir un cacho de sitio. Salúdame en el mercado. Resulta que en el mercado con las gafas y con las cejas. De nuevo, me ven en el culto. Los veo en el culto. Hola, hermano. Vete a la porra. Vete a la porra. ¡Vete a la porra! Prefiero que aquí no me saludes pero que haya fuera de salud. ¡Vete a la porra! Mi hermano, mi hermana, cruza lo que tuyo que bien le hace a ti. A tiempo que bien me hace tu saludo. A tiempo que bien me hace que me digas hermano José, ¿qué te pasa que no has venido hoy al culto que has llevado 50 céntimos? Hermano José, ¿qué te pasa? ¿Por qué no has venido al culto? Te he echado en falta, hermanita, ¿qué te ha ocurrido? Es que está un buen tan guiado y ya la ves oyendo que está un poquito medio manifestada. ¡Ajúntate dos o tres hermanitas! ¡Ajúntate dos o tres hermanitas! Pon un euro cada una. Vamos a comprar unas pastas. Mira, hermanitas, aquí venimos. Mira, estas tres pastas. No te preocupes que nosotros tampoco hoy nos hemos echado sin cenar. No te preocupes, que Dios está con nosotros. ¡Ajúntate dos o tres hermanitas! Con un poquito de café que nosotros ponemos las pastas. ¡Qué bien la ha hecho a la hermanita! ¡Qué bien hace una visita a su tiempo! Pero si cuando tengo billetes, cuando tengo salud, tengo de todo, vienes a preocuparte por mí, ¿qué tal estás, José? Te digo, ¿y a ti qué te importa cómo estoy? Haber venido antes, que siempre todos de manos lo necesitaba de ti, pero claro, recojo de ti lo que has en verdad. ¡Ajúntate! Dice que enferma y sequía es el rey hablando de la siembra. Porque te amara lo que siembres. Si humanamente eres un hombre formal, que te gusta la formalidad, es lo que vas a recoger. la formalidad. ¡Aleluya! Enfermedad de Ezequías Ezequías enferma y le dice el profeta Isaías le dice el Señor vete a la casa de Ezequías y dile que de la enfermedad que tiene que se va va a morir. ¡Qué mensaje Padrecico! Al José a mí nos gusta predicar Dios está con vosotros adelante. Pero habrá estos mensajes. Señor si a mí me dice dale este mensaje Señor que vaya el Miguelito que es el pastor y que lo haga yo no. Que se muera. Y ahora yo creo que Isaías sí le ha volto el camino. ¿Cómo le digo al rey que se va a morir? ¡Gracias!